Tango y Dalia Que vive en las cavernas, pero por acá no hay cavernas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Rápido! Se conoce como Comino Crespo y es muy apreciado por su madera Una madera preciosa, parece satinada y tiene gran resistencia Pero la deforestación y deterioro de los ecosistemas donde habita Así como la sobreexplotación de su madera, lo han convertido en una especie de alta vulnerabilidad ¡Grave, grave! El comino sirve de fuente alimenticia a muchas especies animales Como los tucanes, los guácharos y muchas otras ¡Trabajaremos por defender el Comino Crespo! ¡Es un pacto por los bosques! ¡Suscríbete al canal!